Eso ya se ve más. Bueno, pues yo, la verdad, sí me quito la lagaña, sí. Se viralizó en redes sociales que supuestamente, aquí, en un partido de fútbol de su hijo, estaba haciéndole la Britney señal a Piqué. ¿Cómo le estaba quitando? A ver, espérense, para empezar, vean el video, pero Piqué ahí, hablando por teléfono, o sea, ahorita ahí lo ven, ella estaba, mira, se estaba rascando. ¡Claro! Se está quitando la lagaña. No, que se está quitando la lagaña. Se la está, se la está, se la está, se la está mentando, Marta. Con ese verón. Se la está mentando a Piqué, claro, porque lo está viendo a la distancia. ¿Sabes qué? Qué bueno, se lo merece. A ver, no, dame. Ahí está, ahí está, Piqué. Ahí en el teléfono, en vez de poniendo atención al partido de... Piqué la estaba haciendo así. Oye, pero no lo vio. No, pues no lo vio. Pero ya lo vio ahorita. Shakira tiene todo el derecho del mundo a hacer eso y le doy la cara. Ay, claro que no. A ver, Esteban, le vieron la cara, claro que te da coraje. Le destruyeron a su familia. Le destruyeron a sus hijos, no importa. Tengo una teoría. Los hijos no saben. Siento que las mujeres se quitan la lagaña con ese dedo y los hombres con el índice. Ay, ¿por qué? Es como, mira, porque fíjate, nunca has visto cuando una mujer o se pinta los labios o se está poniendo rímel o está ahí en la maquillada. Ajá. Todas hacen la misma cara. Ajá. Por favor, señor productor, si nos acerca un poquito la toma, vamos a reproducir la cara, la cara, la cara, la cara de todas las mujeres. Ajá, la cara. ¿Por qué la boca tiene que ser así? Ya ven, y es con el, mira con qué dedo. Con eso, las mujeres con esto. Ahí está. No es culpa de Shakis. Se están acordando de anoche. Y le hizo la brindiseñal. Y aquí estamos, el team Shakira y el team Piqué, ¿quién sabe a quién? Es muy importante Shakira para todo lo que hizo Piqué. Piqué, dicen que mínimo. Ahí está. Tiene la boca abierta. Pues acordó de algo con Piqué que abrió la boca. Ay, déjenla. Mínimo con ocho mujeres le puso el cuerno. ¿Verdad? A ver. Mínimo, y qué bueno, se vio de verdad muy, pero muy largo. Mínimo, pero qué tiene que ver con eso. Mínimo una sacada de la gaña con ese dedo. Claro. Por eso, pero ¿por qué con el dedo? Mejor, yo creo que en vez del dedo, vas y le se lo dices en su cara. Ay, no. Eres un dos. No, 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 no. Se arma la de dedos. Ya, cada quien que se va a quedar como víctima. Ay, ella me está agrediendo. Exacto. No, tú hizo muy bien Shakira. Todas completitas se las hubieras hecho. No, eso es sutil y delicado. ¿Para qué vas más lejos? Pregúntenle aquí a mi cámara una que tengo, ¿cómo me quito la lagaña yo que hoy no viene a trabajar? A ver, ¿cómo te la quito? No. No, no. A mi abuelito me la quita la lagaña, abuelito. Le hubiera hecho Shakira así como si se estuviera peinando así. Ay, exacto, exacto. Le estás una refrescada, oye. Ay, claro, porque imagínate que le destruyeron a su familia. Le destruyeron su familia, le destruyeron su autoestima. Nadie le destruyó su familia. No, 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 la engañaron, punto. Le pusieron el cuerno, pero ella sigue teniendo a sus hijos. No, se desmaneció una familia. No viste cómo puso su corazón. Ay, qué exagerados somos. ¿No viste el video donde le pisaron el corazón? ¿Qué es eso? ¿Ya no lo viste? Ya me acordé. Y le hicieron un hueco aquí, aquí un hueco horrible. Y hasta Talía le dijo dramática. ¿Con una qué? Pazuca. 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 Oye, que por eso la brindicengal se hizo famosa aquí en México, recordemos. Claro. Que fue con Joanna Vegaviestro, claro. A Joanna Vegaviestro le hizo Britney la brindicengal. Y se hizo viral eso, muy cañón. Y sabes que días después le pregunté y dijo, ay, no, yo no voy a contestar eso. Sí, en ese mismo viaje. Ay, qué importante. Que nos dieron entrevista. No, Joanna la iba persiguiendo porque salió de Toluca, la iba persiguiendo por reforma y cuando la alcanza, es más. Era el momento de la brindicengal. No, en ese momento se sacó la lagaña. La receteó. Oye, pero bueno, Esteban ya...